Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad en este lunes después del primer fin de semana con las restricciones de la Consellería de Sanidad activadas para la ciudad de Elche. Hoy, el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad ha hecho un balance de las incidencias. La policía ha multado a más de 280 personas por el mal uso de la mascarilla. La policía local sanciona a 282 personas por no llevar la mascarilla en el primer fin de semana con restricciones. Además, se han interpuesto 113 sanciones por botellón y 43 locales por no incumplir con el horario de cierre a las 11 de la noche. Por su parte, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha pedido a los ilicitanos e ilicitanas que echen un cable a las empresas del sector y apoyen a la hostelería local. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche hace un llamamiento a los ilicitanos e ilicitanas para que apoyen a la hostelería, a los establecimientos turísticos y al comercio local ante las nuevas restricciones dictadas por la Consellería de Sanidad. Más asuntos. La Concejalía de Movilidad Sostenible continúa llevando a cabo obras de mejora para los carriles buses de la ciudad. La Concejalía de Movilidad ha iniciado las obras de nuevos carriles de autobuses para mejorar la agilidad de las líneas y una accesibilidad de los usuarios. La actuación cuenta con un periodo de ejecución de dos meses y una inversión de 57.000 euros. Y el Festival Medieval de Elche vuelve a pesar de las restricciones con su vigemo quinta edición. El Festival Medieval de Elche estrena su vigésimo quinta edición poniendo la cultura como luz para alumbrar oscuras circunstancias ocasionadas por la pandemia. Comienza este viernes con el espectáculo Vigor Mortis de la coreógrafa ilicitana Asun Noales. El Elche Club de Fútbol logra una nueva victoria 0-2 ante el Alavés. El Elche de Jorge Almirón gana 0-2 al Alavés en Vitoria jugando sin complejos y con personalidad Pere Milla y Tete Morente firmaron los goles de la victoria ilicitana. Como les contábamos al inicio de este informativo, la Policía Local ha interpuesto este fin de semana más de 280 denuncias por el mal uso de la mascarilla en los primeros días en los que se han aplicado las restricciones impuestas por la Consellería de Sanidad. En la ciudad de Elche además también se han incrementado las multas por botellón, más de 110 en toda la ciudad. El concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad ha dado cuenta de las actuaciones que ha llevado a cabo a la Policía Local en el primer fin de semana en el que han entrado en vigor las medidas restrictivas interpuestas por Consellería para frenar los contagios de la COVID-19. Abad ha señalado que desde que tuvieron conocimiento de la situación iniciaron actuaciones de control de aforo en hipermercados, grandes superficies, mercadillos, hostelería y restauración. Ramón ha explicado que desde el sábado se puso en marcha un dispositivo especial de agentes que se sancionaron a 282 personas por no llevar mascarilla. Además 53 personas fueron multadas por incumplir las medidas de distanciamiento social e ir en grupos de más de seis personas, 12 personas por desobediencia y 43 locales por incumplir las medidas de cierre a las 11 de la noche. El concejal de Seguridad Ciudadana ha recalcado que también se sancionó a 113 personas por consumir alcohol en la vía pública. El objetivo ahora, según Abad, se centra en erradicar el botellón, algo para lo que van a poner mucho empeño. Hay que decir que la policía local de Elche procedió durante todo el fin de semana a sancionar a 282 personas por no llevar mascarilla o el uso indebido de las mismas. Se sancionaron a 113 personas por el consumo de alcohol en la vía pública desde hace, no desde ahora, pero ahora hay que incidir en ello, pero desde hace varias semanas, por no decir meses, pusimos como el objetivo que teníamos que erradicar el botellón en nuestra ciudad y creemos que el número de sanciones durante este fin de semana, pese a todos los datos, pese a todas las advertencias, pese a todas las alarmas, sigue siendo muy alto y en esto la policía local de Elche va a tomar todo el máximo empeño y el máximo rigor sancionador. Como parte de estas medidas de restricción, la Concejalía de Deportes también ha tenido que hacer reajustes. En su programación hay algunas prohibiciones, como por ejemplo el uso de vestuarios y las piscinas cubiertas han quedado cerradas. Debido a las medidas que interpuso la Consellería de Sanidad para los próximos 14 días en la ciudad de Elche, la Concejalía de Deportes ha adaptado sus medidas para evitar las situaciones que supongan un mayor riesgo para la transmisión del virus. Por lo tanto, en las instalaciones deportivas municipales solo tendrán acceso los clubes y entidades que realizan entrenamientos y competiciones oficiales, pero sin público. Además, quedan suspendidos los partidos amistosos y otras actividades. Se prohíbe hacer uso de los vestuarios. En el caso específico de la ciudad deportiva no habrá acceso salvo para los deportistas y el cuerpo técnico y para ello se han habilitado cuatro puertas de entrada, dos en la calle Confrides, una en la avenida de Alicante, Frontenis y otra en la avenida de la Universidad número 86. El Concejal de Deportes, Vicente Alverola, ha pedido responsabilidad a los deportistas que hacen uso de las instalaciones deportivas municipales con el fin de preservar la salud. El pasado viernes se informaba que se cerraba la piscina cubierta, pero finalmente esta permanecerá abierta, pero con un uso máximo de 30 personas, como en el resto de instalaciones cubiertas. En cuanto al uso de las instalaciones al aire libre, se limita hasta un máximo de 100 personas. Y con las restricciones que entraron en vigor el pasado sábado, hoy hemos querido salir a la calle para ver cómo lo están viviendo los ilicitanos e ilicitanas. Como ya saben ustedes, desde el pasado viernes a las 12 de la noche comenzaron en Elche nuevas medidas restrictivas debido al aumento de contagios en la ciudad. Una de las medidas más destacadas es la limitación del número de personas en reuniones privadas y también en lugares públicos. Pero nosotros queremos preguntarles hoy a la gente de la calle si de verdad están cumpliendo con esta medida o se están desplazando a localidades vecinas donde aún no tienen impuestas estas series de restricciones. Éramos seis, adultos cuatro y dos niños. Perfecto, a la perfección. Mi nieto cumplió el día 15, tres años y no nos hemos podido juntar por miedo y por responsabilidad. Pues nosotros nos juntamos nada más que la familia nada más. ¿Cuántos son la familia? Pues nos juntamos cuatro o cinco. Nos juntamos más. Es normal porque por narices hay que seguirla. Por narices no, por precaución vamos. Pues es un poco complicado porque vienen los cumpleaños y vienen las fiestas y te ponen situación de elegir a quién invitas a quién, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Sí, la verdad es que lo estábamos pensando, justo estábamos hablando de irnos a Alicante para mi cumpleaños porque aquí es que se han puesto en una situación un poco complicada. Lo que pasa es que me estoy fumando un cigarro y luego me pongo la mascarilla, pero yo siempre llevo la mascarilla y me lavo las manos y todo eso. Ahora vengo del gimnasio. Mal, muy mal, muy mal, porque sin ducharte pues no es lo mismo, pero bueno. Nada, salir de casa, nada. No nos fiamos, que si no, ¿esto cómo se va a parar? Si no, no se van recortando las cosas. Pues bastante mal, porque la verdad es que las familias tenemos que vernos de vez en cuando soy uno o dos, como máximo. Y así que lo llevamos fatal. Pero bueno, es lo que hay, hay que respetar todas las normas. Mucho menos, de casa no salimos. Máximo aquí en el pueblo y ya le digo, cuando tenemos que ir a ver a los nietos, poco tiempo y si puede ser, desde el balcón. Es lo que hay. La gente no se va a quedar quieta porque la gente quiere distracción, quiere moverse y a donde no hayan medidas la gente va a salir a distraerse, a tener ocio. Ante estas circunstancias, precisamente, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que hagan un esfuerzo por apoyar el comercio y la hostelería local. Piden a los ilicitanos e ilicitanas que ajusten sus reservas y que sigan acudiendo a comer y a cenar en la hostelería de la ciudad. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche-AET hace un llamamiento a los ilicitanos e ilicitanas para que apoyen a la hostelería, a los establecimientos turísticos y al comercio local ante las nuevas restricciones dictadas por la Consellería de Sanidad para mantener el avance de la pandemia en el término municipal. Desde el anuncio el viernes de las nuevas medidas para intentar evitar que se descontrole el virus en Elche, donde ya hay transmisión comunitaria, el aforo al 50% y el horario de cierre a las 23 horas, los establecimientos están sufriendo numerosas anulaciones de última hora que empeoran las perspectivas de unos negocios que viven una situación crítica desde hace meses y que ya tenían todo el género comprado y las contrataciones de fin de semana cerradas. Estos negocios dependen en la actualidad exclusivamente de sus clientes locales, por lo que las anulaciones ponen en riesgo su continuidad futura. Los empresarios consideran que es vital velar por la salud de la ciudadanía, pero en este caso piden la máxima comprensión de los clientes y que hagan un esfuerzo para adaptar sus reservas a las nuevas circunstancias, adelantando el horario y ajustando los grupos a la nueva normativa, seis personas por mesa, y a los aforos permitidos que se han ajustado a la mitad en los interiores y en las terrazas de los establecimientos. AET considera que se trata de medidas temporales y si, entre todos, hacemos lo necesario para una mejora en los datos de la extensión del coronavirus, sin perder establecimientos en el camino, todo volverá a la normalidad en las próximas semanas. Cambiamos de asunto. Les contamos que la Concejalía de Movilidad Sostenible continúa llevando a cabo obras de mejora para la creación de nuevos carriles buses que permitan también la mejora de la accesibilidad. En total, más de un presupuesto de 50.000 euros que permitirá mejorar los tiempos y las frecuencias de las líneas. La Concejalía de Movilidad ha puesto en marcha las obras de diferentes carriles de autobuses en la ciudad para fomentar el uso del transporte público y disminuir los desplazamientos en vehículo privado. Estas obras se llevarán a cabo en dos manzanas de la calle Eduardo Fernández García del barrio Portes Encarnades y otro en la avenida de Alicante, con un periodo de ejecución de dos meses. La concejala del área Esther 10 ha destacado que esta actuación está financiada con el 50% de los fondos provenientes de las inversiones financiariamente sostenibles y la otra mitad con los fondos EDUCI. La primera actuación se efectuará en dos tramos, uno de ellos situado en la avenida de Dolores y la calle Jerónimo Antón, donde este carril permitirá ganar en agilidad para las líneas de autobús B y K2, que discurren en esta zona con un servicio que hará que el transporte público pase cada cuatro minutos por esta vía. El otro tramo se encuentra entre la calle Víctor Niñoles y la de Doctor Caro, calle donde se encuentra Radio Elche Cadenacer. En esta vía se eliminará el aparcamiento de la izquierda y se crearán dos carriles de circulación de salida de incorporación a la rotonda que permitirán un mejor flujo de la circulación. La segunda actuación se está llevando a cabo en la avenida de la Universidad, entre las calles Vicente Andrés Estelles y avenida Sucre. Una de las dos vías pasará a ser un carril de autobuses hasta unos metros antes de llegar a la rotonda. Se trata de un conjunto de actuaciones que tienen un periodo de ejecución de dos meses. Es la empresa UCI Altea a la que está encargada de la ejecución y a la que se le adjudicó este proyecto por 57.033 euros. Tengo que decir que son unas obras englobadas en la estrategia de UCI. En concreto, la línea en total dentro de la estrategia dispone de 110.000 euros y ahora ejecutamos estos primeros 57.000. Estas líneas de autobuses no se verán, por ejemplo, incrementadas el Día de Todos los Santos. Por ello, desde Ciudadanos, su portavoz Eva Crisol ha pedido al equipo de gobierno que amplíe las frecuencias de los autobuses y también que actúe de forma más contundente para restringir los accesos. La portavoz de Ciudadanos Eva Crisol ha reclamado una mayor implicación del Gobierno municipal en los controles de acceso y seguridad en los cementerios de cara a la festividad de Todos los Santos. Crisol ha asegurado que las medidas no pueden limitarse a unas meras recomendaciones, sino que deben gestionar la situación. Eva Crisol ha reclamado que se pongan en marcha medidas para evitar aglomeraciones como aplicar controles de acceso previos estableciendo horarios para que cada persona acuda de forma organizada en un turno asignado. Crisol ha afirmado que también sería necesario un aumento de los autobuses que conectan con los cementerios, ya que de no hacerlo podrían producirse aglomeraciones. Que respecto a las medidas que ha anunciado para el próximo 1 de noviembre y fechas cercanas, pues que no se limite a hacer meras recomendaciones. Estamos en una situación complicada, con una crisis en aumento por las medidas que se han adoptado. Se han adoptado unas medidas mucho más restrictivas y creemos que esas recomendaciones tienen que ir más allá. Creemos que es necesario que se establezcan unos horarios de acceso por parte de la ciudadanía cuando acuda al cementerio, con un horario de entrada y un horario de salida. Y también creemos que es un error en no ampliar las líneas de autobuses debido al aforo de los mismos, ya que si estamos, por un lado, limitando el contacto social, el trato social y, por otro lado, no estamos reforzando esos autobuses, que son un medio muy utilizado por los ilicitanos para acudir al cementerio, estamos llegando a una contradicción. Por lo tanto, creemos que esas medidas que se han anunciado deben de ser reforzadas y una de ellas es tanto la ampliación de las líneas de autobús como este establecimiento de este horario, que nos puede parecer un poco malsonante y un poco extraño, pero que, dada la situación que estamos atravesando, creemos que es lo más acertado. También en la actualidad de los grupos políticos de la oposición, el Partido Popular ha presentado la moción que llevará al próximo Pleno Municipal del mes de octubre. Los populares han realizado una moción en la que pide que se luche con más contundencia contra la ocupación ilegal de viviendas. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha presentado una de las mociones que los populares llevarán al Pleno del 26 de octubre para garantizar el derecho a la propiedad privada y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Navarro ha declarado que la ocupación ilegal de viviendas ha crecido un 58% en los últimos cinco años, pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018. Por otro lado, según el concejal Popular, en Elche todas las semanas se reciben de media entre dos y tres denuncias por ocupación ilegal de viviendas, datos que, según Navarro, indican el problema de la ocupación creciente ilegal. Además, José Navarro ha denunciado que esta situación se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad. Por ello, piden al Ayuntamiento de Elche que manifieste su compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Tenemos la moción que vamos a llevar al Pleno el próximo lunes para abordar el asunto de la ocupación ilegal de viviendas. Un problema latente en nuestra sociedad que ha aumentado un 58% en los últimos cinco años. De hecho, los juzgados de nuestra ciudad reciben de media entre dos y tres denuncias a la semana por este tipo de asuntos, convirtiéndose en seria preocupación no sólo de aquellos que ven cómo su vivienda resulta ilegalmente ocupada, sino un problema que afecta también a los propios vecinos de la comunidad o a los vecinos del barrio. Y un temor existente en la ciudadanía, preocupados por si su vivienda resulta una de las seleccionadas por este tipo de mafias que se dedican a hacer negocio con el asunto de la ocupación ilegal. Elche y la Comunidad Valenciana ofrecerán bonos de viaje para viajar por todo el territorio. Se trata de una línea de ayudas para mayores de 18 años y que cuenta con un presupuesto de consellería de 14 millones de euros. Elche ofrecerá a partir del próximo martes 20 de octubre bonos de viajes para fomentar el turismo dentro de la Comunidad Valenciana. El concejal de turismo, Carles Molina, asistió este fin de semana a la presentación de esta iniciativa impulsada por la Generalitat que ha tenido en el Museo de las Ciencias y que contó con la asistencia del presidente valenciano Chimo Puig. Se trata de unas ayudas directas a uno de los sectores más perjudicados por la crisis del coronavirus, que supondrán un plan de choque para estimular la demanda y afrontar la temporada baja de los meses de invierno. Asimismo, Carles Molina ha destacado que se trata de un incentivo para estimular un sector que es vital para el presente y el futuro de Elche. El bono, que contará con un presupuesto de 14,3 millones de euros, está destinado a personas mayores de edad empadronadas en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana y supone un descuento en las reservas en establecimientos hoteleros y en agencias de viajes en todo el ámbito autonómico de hasta 600 euros. Esta iniciativa entrará en vigor durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. El objetivo es el de mantener negocios y puestos de trabajo del sector turístico ante las graves consecuencias para la actividad que ha supuesto la crisis COVID. Los interesados podrán solicitar la ayuda a través de una plataforma creada por la Administración Autonómica que generará un código para intercambiarlo en los establecimientos turísticos o agencias de viaje adheridas en un plazo de siete días. Hay tres periodos para solicitar la bonificación, del 20 de octubre al 31 de diciembre, del 1 de enero al 24 de marzo de 2021 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Cada persona podrá solicitar una ayuda para cada periodo. Desde mañana martes 20 se pondrá en marcha el programa Viajent Comunidad Valenciana que distribuirá un bono de descuento para viajar a toda la comunidad. Es una ayuda de 14,3 millones de euros y que lo que hará es un bono de descuento del 70% del coste de tu reserva hasta un máximo de 600 euros. Los únicos requisitos son estar en padrón de la Comunidad Valenciana y ser mayor de edad. Se puede pedir un bono por cada periodo que va del 20 de octubre al 31 de diciembre, del 1 de enero al 24 de marzo y entre el 13 de octubre y 31 de diciembre de 2021. Esto impulsará el consumo turístico en ciudades como Elche y paliar así el impacto negativo de la COVID-19. Tienes toda la información en turisme.vga.es o pregunta en tu agencia de viajes. En la agenda cultural les contamos que este viernes comienza en la ciudad de Elche el festival medieval. Lo inaugura la coreógrafa y licitana Asun Noales con una nueva obra. A pesar de las circunstancias derivadas de la pandemia el ayuntamiento de Elche ha decidido mantener la celebración del festival medieval. La concejala de cultura Marga Antón ha explicado que precisamente se ha demostrado con el estado de alarma y el confinamiento que la cultura es necesaria. La Edil ha explicado que esta edición del festival medieval que cumple con su edición número 25 girará en torno de la idea de que la cultura es la luz para esta situación. Es un mensaje de esperanza y confianza en el futuro y queremos demostrar o queremos poner de manifiesto que la cultura puede y debe ser esa luz que ilumine en tiempos de aflicción y tinieblas las circunstancias que nos rodean. Entonces este año el festival medieval se adapta a las circunstancias y tendremos todas las propuestas culturales que como venían siendo hasta ahora siempre contábamos con muchos artistas que venían de fuera para hacer un festival muy internacional. Este año hemos tenido que adaptarlo. El certamen comienza este viernes con la interpretación del espectáculo Rigor Vortis de la coreógrafa ilicitana Asun Noales en el Gran Teatro. A partir de ahí habrá hasta el próximo sábado 31 de octubre se sucederán montajes de ópera, teatro, danza y otras artes escénicas en distintos escenarios de la ciudad. Las circunstancias han obligado a cancelar uno de los principales atractivos del festival medieval como es el Mercadillo de Elche que este año no se puede instalar. Gracias por ver el video.